Nuestro amor era un patrón de los dos Y al final te vas, ya no puedo imaginar Lo bien sueños que hago No se puede sacar Estoy cuando lo que antes vivo Aunque mi mundo se reduce la mitad Para perderte No puedo imaginar Tu mi luz, mi universo entera Y no sé importar Hoy ya vas a dejar Estaba tan suena Oh, 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 yeah No sé, no sé, no sé, no sé Y esto recuerdo No me hable No entiendo No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé En septiar un porfín, por ahora me tiendes así, no me quieres más foto de qué me ha, yo le he, yo le he unido y le he oído No, 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 no no quiero, no no, 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 no hay que dejarO No quiero nada, no quiero nada, no, no quiero nada, no se desfilar No se, no quiero nada Gracias por ver el video.